Y nos despedimos con este regalo tan bello de la naturaleza. Mire, ella es la querida bebé gorila que nació en Texas y que ahora pues ha llegado a su nuevo hogar en Ohio. Ella se llama Yamila y fíjese que ella había sido rechazada por su mamá por ser prematura, pero los cuidadores hicieron todo lo posible para mantenerla viva y tratar de conseguirle una nueva mamá. Pues fíjese que contactaron a los expertos en el zoológico de Cleveland que actualmente tienen a siete gorilas en su manada y les dijeron pues que tenían la esperanza de que la hembra dominante adoptara a Yamila, pues ya lo había hecho en el pasado, de hecho en el 2021 con otro bebé gorila. Señores, la naturaleza es increíble, qué belleza.